...por Danielson se puede hacer 2005 ok se puede hacer eso pero cuidado es mejor que primero busque 6.000 aunque este usted sea Danielson saque la cita directa y luego dices que Danielson dice en el trabajo de este gestor porque lo refuerzas lo vuelves citas directas traten de evitar las citas secundarias son muy peligrosas porque luego es como los chismes o como el teléfono descompuesto ¿verdad? si se puede vamos a la parte 2 no es necesariamente que pongan aquí marco conceptual no necesariamente si el nombre de la palabra clave que van a ser es niveles de estudio directamente pongan definiciones y conceptos o conceptos o definiciones de niveles de estudio pero ustedes ya saben que aquí corresponde al marco conceptual marco conceptual exacto no se si me entienden si? entonces bien a muchos les encanta y muchos exigen pongan el marco teórico marco teórico marco teórico de niveles de estudio de niveles de estudio no, no pongan teorías sobre niveles de estudio eso ya depende de lo que gusta pero supongan que pongan aquí teorías o desarrollos teóricos desarrollos teóricos por ejemplo pueden ponerle así desarrollos teóricos sobre niveles de estudio aquí esto da una riqueza claro que tiene que ser un repaso si hay mucha literatura y hay muchos autores tocan las principales corrientes agrupadas o que se yo hay su propio esquema interior su propia revisión aquí es una revisión de lo que hasta ahora se ha hecho uno va a escribir esta parte diciendo ¿cómo es que a otros han tratado de resolver el problema en el que estoy inventando por respecto a esa variable estamos tocando una parte de la variable entonces aquí niveles de estudio podemos hablar desde los muy clásicos como por ejemplo Aristóteles y tenemos una pieza breve porque es clásico hasta por ejemplo a los grandes de niveles de estudio del área de pedagogía y luego pero nos interesa no abandonar si nuestra investigación es de carácter económico no nos interesa tanto la pedagogía nos interesa qué dicen los economistas sobre el área de los estudios primero señalar que es un concepto muy usado por los pedagogos etcétera pero luego centrados en el enfoque economicista de eso de nuestra tesis de nuestro trabajo para no perderlo mucho y hacer la revisión aquí sí aquí se requiere mucha lectura mucho tiempo lo que yo hago es que cuando llegan a la noche a esta parte aunque ya tienen ya están naciendo la parte de sus teorías la parte de los estudios teóricos no que sí ah pues bien váyanse a la biblioteca habitual que ya que sea vájenme diez artículos mínimos diferentes diferentes autores que hablan sobre el tema y me lo leen y me vas subrayando en amarillo lo importante lo que usted considera importante para después no escriba nada ahorita una vez que terminen los diez artículos pues ya empieza a escribir ven ah mira ese este porque luego uno se sienta a otro se sienta ese libro ya se puede dar una sistematización hay que sistematizar aquí el conocimiento ¿no? cómo se han venido desarrollando este toque etcétera etcétera pero eso es una buena tarea hay una parte gruesa se puede decir una parte pesada porque hay que leer mucho hay que meterse en la biblioteca desde un rato hay que leer muchos artículos y otra vez los clásicos sí los clásicos y luego los del estado del arte yo uno del estado del arte reporta un clásico y no lo dejo pues me voy a buscar un clásico es el clásico el que reporta para darle continuidad así se va haciendo la investigación teórica metodológica y si hay esquemas teóricos de color es mucho mejor si hay esquemas si puedo yo apropiarme de los esquemas siempre y cuando apá gracias a ellos siempre y cuando me he pedido ¿puedo borrar este llamado? así como vimos que el marco conceptual de los cimientos el marco aquí lo dijo ¿cuál representaría? el cimiento también cimiento todo eso es el cimiento todo eso es el marco marco lo que suave el marco es el cimiento se espera que la investigación se acabe es el caso de análisis más que nada que revisen las teorías lo que ya se ha escrito cómo se ha resuelto el problema lo único que se espera es que sistematices y que le orientes de acuerdo a tu problema pero ahí no hay acordación personal mucha ¿paste eso? ahí creo que se hace es fundamental la teoría que nos ayuden a solucionar el problema exacto van armando van armando van haciendo por ejemplo análisis de los pey que nos van metiendo aquí de las teorías y luego van metiendo aquí iba yo metiendo los los mapos de análisis que ustedes hagan eso le da mucho valor al trabajo ahora APA nos pide y tomen nota de eso porque hay maneras diferentes APA nos pide cuando es cuadro el cuadro se enuncia arriba centrado mayúsculas perdón mayúsculas 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 cuadro uno cuadro uno puede ir dos puntos o puede ir un punto y el nombre y el nombre del cuadro si por ejemplo modelo de Haysburg 2010 que es de Henry ah de Mitzberg Mitzberg vamos a ver Mitzberg 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 entonces aquí pones lo que surgió de tu lectura lo más simple posible o lo más complicado pero ustedes tienen ahí un mapa mental que analizaron ese mapa mental aquí está la variable X aquí está la variable Y este habló de tipos de vivienda y habló de esta otra y hacen sus luchitas sus relaciones sus padritos etc y aquí le ponen fuente como este es suyo autor pues le ponen elaboración propio y eso hace cuando lo veo un árbitro o un evaluador o un ascensor o un autor es un trabajo no es un autor porque entera es un trabajo de análisis ¿se va? en el caso de figuras ¿ya que estamos en esto? es que fue un cuadro ¿no? pero supónganse que fue una figura una fotografía o una fotografía por ejemplo de la empresa y la ponemos aquí la foto pero la foto yo la tomé pero le pongo aquí figura bien no va arriba ahora va abajo las figuras siempre van aquí abajo figura uno fotografía de la empresa y luego entre paréntesis ¿sí? autor o si la tomaron prestada de la empresa pues le ponen le ponen este entonces ¿quién es el autor? ¿quién? ¿quién? si la tomaron en la página de internet y es la empresa y nos pone aquí empresa ¿cómo se llama la empresa? ¿el nombre de la empresa? empresa X y no se les olvide se van a reverencias teleográficas y ponen ah empresa X el año si no tiene año saben ustedes que es dos mil diez lo van a ver mañana ¿cómo se hace? si se lo tomaron online mañana vamos a ver cómo se hace eso y no se les olvide la referencia cruzada se va a la barro y ponen así empresa X dos mil diez y luego el nombre de la página web donde la tomaron esa esa autorotina capturada en tarde hecha luego de HTTP todo lo que se hace las referencias online que es diferente a las referencias teleográficas eso lo vamos a ver en detalle ¿es claro? lo que hay que ver es la referencia cruzada en el caso de tablas las tablas que toman una tabla por ejemplo de inecto de un examen de inecto la depogación la única que van a ver las figuras las tablas van a abrirla también igual que los cuadros tabla uno población por rangos bla 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 aquí está la tabla ¿sí? y lleva otro conteo cada uno lleva otro conteo y aquí la fuente fuente inegi dos mil censo inegi dos mil diez y luego ya acá la referencia cruzada inegi dos mil diez censo de depogación dos mil diez y luego eh donde está inegi en aguascalientes precisamente en aguascalientes y luego la victoria ya está no ocupan más ¿no? 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 ¿no?